Bienvenidos a un nuevo programa de Mirada Cultural. Gracias a la Corporación Cultural de Ancud, su presidente, don Carlos Gómez Miranda, a este canal, Canal del Sur, Canal Regional. Y hoy nos encontramos con tremendos invitados. A mi lado me encuentro con un amigo del programa, don Jorge Núñez, y a mi lado está, ¿su nombre? Víctor, Víctor Contreras. Don Víctor, ¿usted es de profesión? Soy musicólogo, me dedico a la etnomusicología. La etnomusicología es la disciplina de la investigación musical que estudia la música en sus contextos sociales y culturales. Como antropología de la música también la llaman otros. ¡Qué maravilloso! Y bueno, el destacado luthier que tenemos acá en Ancud y en Chiloé, don Jorge. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Don Jorge, quiero que le pueda contar a los televidentes que nos ven de distintas regiones ¿Qué estamos haciendo el día de hoy acá y en qué han trabajado? Bueno, esto se trata, es un proyecto financiado por Fondar, 2023, el cual es la reconstrucción, digamos, recreación de instrumentos antiguos que están resguardados por museos en distintos museos de acá de la isla. Durante un año se trabajó conjuntamente con dos luthieres más que son Felipe Ahumada y Marcelo Orellana, que visitamos junto con don Víctor. Visitamos distintos museos de acá de la isla, que fueron el museo de acá de Ancud, el museo de Achao y el museo de Dalcaue. Y también se visitó una casa particular que ellos tienen un violín, digamos, en su poder. Y se hizo un trabajo donde se tomaron las medidas, se hizo un levanteamiento planimétrico de los instrumentos, eso se digitalizó y para después poder confeccionar esas réplicas, poder hacerlas nosotros para, digamos, para ver cómo se escuchaban, digamos, esos instrumentos, porque no hay registro, salvo de un instrumento en especial, que sí hay registro, que después lo va a explicar don Víctor, no sabemos cómo se escuchaban esos instrumentos. Entonces, con estas réplicas, la idea es que la gente los pueda oír. Claro. Don Víctor, ¿qué nos puede contar usted a los televidentes sobre este proyecto? Bueno, un objetivo de este proyecto, muy ambicioso proyecto, es el de recrear el patrimonio sonoro de Chiloé. Entonces, lo primero que podría tratar de hacer es comentar qué entendemos bajo el concepto de patrimonio sonoro. Y lo que hemos tratado de hacer aquí tiene que ver con indagar sobre los artefactos que han producido el sonido en Chiloé, desde la época colonial en adelante. Artefactos que llamamos instrumentos musicales, y en este caso son instrumentos musicales de la familia de las cuerdas, su origen es en los antiguos laudes, la música árabe, de ahí viene el nombre también del luthier. Y estos instrumentos llegaron a Chiloé por vía de las misiones religiosas del tiempo colonial, del tiempo de la conquista, y se instalaron en Chiloé. Como se usaron en funciones religiosas, durante el proceso de evangelización, muchos de los misioneros que eran expertos en construcción de instrumentos, transmitieron ese conocimiento a la población del archipiélago. Tanto es así que cuando se fueron expulsados los jesuitas en 1767, en la casa de los jesuitas en Castro se encontraron almacenados dos guitarras y un violín. Eso es porque ahí habían vivido y trabajado misioneros que construyeron esos instrumentos y que transmitieron las formas y las técnicas de construirlos a artesanos chilotes. ¿Qué aportaron los artesanos chilotes? Bueno, el conocimiento de las maderas locales. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en el curso de este proyecto el uso del alerce, del cirolillo, del avellano, de distintas maderas nativas con las que se construyeron instrumentos que en esa medida van adquiriendo el carácter de instrumentos locales. Es decir, un origen importado, una técnica importada, pero que se interactúa con los conocimientos locales. Y eso produce una sonoridad muy propia, muy característica durante la sesión. Vamos a escuchar un registro que yo hice en 1980 de uno de los instrumentos que están replicados acá, en que el violín fue hecho por el propio artesano que lo tocaba, el propio músico que lo tocaba en Castro. Y las cuerdas de ese violín hechas de cuerda de tripa de animal también las hacía él. Y en fin, era todo un oficio que es muy distinto a lo que solemos escuchar hoy día en la sonoridad de los conjuntos folclóricos, donde todo es un poco más orientado hacia la espectacularidad de la ejecución. En este caso hablamos de un sonido muy orientado hacia la intimidad, que no requería de amplificación, que es el sonido que usaba el músico cuando tocaba en el pasacalle, en la procesión, antes de que hubiera acordeones. Es el sonido que usaba él en las celebraciones navideñas para cantar los villancicos, acompañando el canto comunitario. Eso se reflejaba también en las voces de la gente antigua, de esas generaciones, que eran voces mucho más con un cuerpo de voz más intenso, más íntimo, que no requería tampoco de la amplificación que se utiliza ahora. Entonces, con esto trato de dar unas pinceladas sobre los componentes que tenía ese pasado sonoro de Chiloé, que hoy día, desgraciadamente, si puede que ya esté por completo ido, ya ha sido reemplazado por la sonoridad a través de amplificadores, por instrumentos electrónicos, por instrumentos con cuerdas de fabricación industrial, en fin. Entonces, parte de nuestro propósito tiene que ver con evocar esas sonoridades rescatando instrumentos que han sido conservados celosamente en algunos museos. Y algunos instrumentos que hemos encontrado de ese mismo periodo en colecciones privadas, en este caso, el violín que encontramos en Castro. La pregunta que, bueno, yo represento a los leyentes, ¿qué instrumento es típico de Chilote que se pueda restaurar? Es una pregunta bien complicada porque supone hablar de los distintos periodos de la historia de Chiloé. ¿Cómo sonaban, por ejemplo, y cómo escuchaban los chonos, que son uno de los primeros habitantes? Pueblo nómade del cual no sabemos nada porque fueron exterminados. No sabemos cómo cantaban ellos. no sabemos cómo pudieron haberse relacionados con los objetos con los que pudieron haber producido sonidos. Por ejemplo, una caracola. Muy típica de los pueblos nómades del mar que toman una caracola, la hacen vibrar con la vibración de los labios como quien hace vibrar un corno francés que es el instrumento que yo toco o una trompeta y deben haber tenido ese tipo de instrumentos pero no tenemos hasta ahora vestigios arqueológicos que nos digan definitivamente mire, por aquí va la cosa. Pero si los tuviéramos, recientemente, hace un par de años se anunció el hallazgo de una flauta de Cahuéscar probablemente en Magallanes pero no sabemos cómo sonaban, cómo se tocaba el músico de esa cultura cuando tocaba el instrumento cómo lo soplaba. Lo soplaba fuerte, lo soplaba rápido, lo soplaba suave, cómo era la digitación que utilizaba. Con los violines nos pasa lo mismo. De los cuatro violines o cinco violines que tenemos en el proyecto tenemos registros sonoros solo de uno. Y de ese sí tenemos la certeza de cómo sonaba porque el registro sonoro que yo hice en 1980 está tocado por el hombre que lo construyó y que era el que lo usaba en todos sus rituales. De los otros solo podemos suponer cómo sonaban. Sonaban como un violín pero no suena igual un violín tocado por un gallego en Galicia que un violín tocado por un mexicano en México o un violín tocado por un chilote. Hay diferencias que son las diferencias culturales y esas diferencias culturales que tienen que ver con lo que suena también están directamente relacionadas con cómo nosotros escuchamos. Claro. Entonces si tú me preguntas cuál es el instrumento chilote por definición yo diría que al igual que en todas las culturas la voz humana. Nosotros tenemos una forma de habla en Chiloé que no la encuentras en otras partes del país pese a que todos hablamos castellano y en fin pero la gente que canta cuando canta por ejemplo la salve chilota que tampoco es chilota se canta con una modalidad chilota pero la salve chilota fue publicada en 1583 en Lima en el tercer concilio de Lima y llegó aquí porque fue obispo de la imperial a la cual pertenecía Chiloé Fray Jerónimo de Oré quien la tomó en ese concilio limense como se llama y la trajo porque él venía a misionar antes de ser obispo de la imperial entonces la cantidad de relaciones y de interacciones que hay dan como para pensar que nosotros tenemos una historia sonora que es muy vasta que tiene componentes de muchos lados no sabemos cómo interactuaron los chonos con los payos por ejemplo cómo cómo se relacionaron con los inmigrantes posteriores mapuche que también traen sus propios sonidos sus propias escuchas yo diría que lo que caracteriza a la historia sonora de Chiloé es su diversidad tenemos sonidos y sonoridades que provienen de distintas fuentes del mar del bosque de la madera trabajada como instrumento sonoro maderas que son del bosque artefactos sonoros que provienen del mar en fin y eso nos da como resultado una cultura sonora y esa cultura es lo que normalmente llamamos Chiloé y que ahora tiene el grave peligro de que mientras toda su historia ha sido muy diversa todo hoy día tiende a sonar igual a homogeneizar los pasacalles que poblaban Chiloé como un emblema de cada una de las comunidades hoy día terminan siendo prácticamente iguales en todos los lugares se escuchan una cierta cantidad de piezas de pasacalles mientras yo por ejemplo en los años 80 había logrado registrar recorriendo el archipiélago unas 40 ejemplares distintos que estaban muy vigentes y que se tocaban de manera muy distinta tú podrías hablar del repertorio sonoro del sector de las Islas Chau que es del sector del archipiélago de Quinchau en fin eso es diversidad y eso es lo que sostiene una cultura y hoy día en mi opinión y me hago muy responsable de su opinión estamos viviendo un proceso de homogenización en que todo empieza a sonar igual como suena el mercado y eso es un paso para ir perdiendo nuestras identidades por eso a este proyecto le hemos puesto tanto énfasis en el concepto de recrear el patrimonio sonoro aun cuando haya partes del patrimonio sonoro que son desconocidos por los hechos que razones históricas que comentaba Don Jorge ¿cómo llegan a este proyecto? Bueno este proyecto fue nació fue la idea de Felipe Ahumada porque es el el director digamos del proyecto y él bueno surgió la idea de crear un proyecto en conjunto y se contactó con nosotros empezamos a ver ideas que podíamos hacer porque así van naciendo empezó a nacer el proyecto hasta que llegamos a ver cómo lo podíamos presentar y llegamos a esta idea de recrear los instrumentos de los museos replicando digamos los instrumentos que están resguardados por cada museo luego nos contactamos con Don Víctor para poder ver más la parte histórica y así más o menos fue el proceso de cómo llegamos al proyecto claro yo bueno soy súper honesta yo pensé y se los comenté fuera de cámara que el rabel era un instrumento chilote claro o sea era como lo ancestral de acá se piensa que el rabel es de acá de Chiloé pero la verdad no el rabel es más de la zona central de la zona central digamos séptima región séptima octava hasta la octava región hay rabelistas pero acá en Chiloé podríamos hablar que el violín chilote es como el representativo de la zona digamos eso también me queda la duda porque el violín no lo asocio a Chiloé pero usted me dice el violín chilote ¿cuál es la diferencia entre el violín chilote y el otro violín? de alguna manera lo referí yo recién estamos hablando de un instrumento que procede nos llega a nosotros desde los desde los españoles y desde los misioneros que provenían de los países bajos de Europa Flandes en fin y que trajeron las técnicas las técnicas de ejecución y también las técnicas de construcción pero esas técnicas fueron resignificadas aquí mediante el uso de las maderas nativas eso ayudó también a que las construcciones de casas que tienen mucho muchísimo de influencia de esos mismos orígenes fueran reinterpretadas con las maderas nativas tú vas por algunas partes de Europa Alemania ves casas con tejuelas igualitas a algunas cuantas que vemos aquí en Ancud o que hemos visto en la península de Rilán en fin y repartidas por el archipiélago de Chiloé pero acá se reinterpretaron eso con el conocimiento que la gente local portaba sobre los medios locales como en qué momento cortar el árbol cómo labrarlo cómo rajar la madera de la lerce para obtener una buena tejuela y bien la interacción entre los europeos y los pobladores originarios los primeros pobladores de Chiloé fue dando lugar a que por ejemplo el violín hoy día representa ese mismo proceso histórico una tradición europea de instrumentos de cuerda que es reinterpretada reconstruida y da lugar a generar un tipo de música que es lo que nosotros hoy día llamamos música chilota pero que tiene en sus genes toda la influencia europea cuando nosotros escuchamos una cueca chilota estamos escuchando primero una cueca que tiene que ver con la cueca chilena que a su vez proviene de bien tiene antecedentes europeos africanos en fin pero escuchamos la cueca chilota que cambia la estructura de su métrica literaria tiene otros componentes rítmicos y la llamamos chilota el violín chilote como todos los chilotes es la mixtura de estos elementos que provienen de 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 todos los procesos procesos migratorios que han dado lugar a lo que hoy día conocemos como chiloe aquí ha habido poblaciones indígenas que ha circulado desde muy temprano hace casi casi 15.000 años que esto empezó a poblarse y estamos hablando recién de los periodos más más cercanos estamos hablando de 500 años poco más de 500 años de la llegada de los españoles y el inicio de esta llamémoslo así era cultural distinta distinta a lo que había antes y de lo cual no sabemos nada como dije antes se han encontrado ciertas evidencias arqueológicas pero no tenemos posibilidad de saber claro cómo eran usadas don Jorge ¿cuántas personas son partícipes de este proyecto? en el proyecto somos cinco personas que somos cuatro luthieres que son Felipe Ahumada de de Quinchet no Felipe es de de la comuna de Chonchi de Chonchi Quilipulli Marcelo Orellana que es de Quinchet David Cárdenas que es de Achao Don Víctor Contreras que es de de Palqui y bueno yo que soy de acá de Ancún David Cárdenas el hijo de Amador muy amigo muy amigo al cual le envío un saludo también a David que buenísimo también veo una jovencita tocando el violín ¿quién es ella? ¿quién es ella? ella es una amiga reciente su nombre es Constanza Maldonado es violinista y es profesora de 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 música de educación musical en un colegio de de Ancún y la hemos invitado porque ella va a ejecutar en una de las réplicas de los violines en el violín que fue originariamente construido por Don José del Carmen Ollarzo y que es el único que del cual tenemos registros sonoros y ella va a tocar ese ese registro en el instrumento en la réplica y ahí ahí está tratando de afinar el violín que está con cuerdas nuevas y conocerlo para poder tocar ese registro que es un registro que tiene varias particularidades porque de mi punto de vista expresa muy bien esa forma antigua de la de la música pienso un registro que fue hecho hace 44 años y con cuerdas de tripas hechas por el artesano en un violín que para entonces ya tenía unos 40 50 años de construcción y de uso tiene una sonoridad que es muy distinta a la que escuchamos en los violines de fabricación industrial que se usan hoy día corrientemente y una forma de la estructura musical su rítmica el uso de los movimientos de voces en las cuerdas bueno constanza después va a tocar sobre eso y probablemente también nos va a poder explicar cómo se hace eso desde la técnica de un violinista pero estamos hablando de músicos que habían aprendido de oficio es decir escuchando teniendo una muy buena escucha aplicando mucha inteligencia musical y sobre todo mucha capacidad colaborativa quedo totalmente impresionada porque llevo casi cuatro años haciendo el programa primera vez que descubro que hay una violinista en Ancud o sea después de esta entrevista me das tu teléfono sí es impresionante porque jovencita yo veo que es un instrumento súper complejo ¿el violino? sí yo lo veo súper complejo o sea yo no podría aprender no 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 yo es un instrumento también elegante usted me corrige lo veo que es elegante que es complejo que tiene un sonido muy especial muy lindo a mí me lleva como a la época medieval uno se transporta como a otro lugar con el violín por eso lo encuentro un instrumento súper elegante súper lindo y ojalá te podamos escuchar un poquitito si puedes tocar un minutito para que la gente te pueda ver un minuto un minuto un minuto muy difícil tú te espero que la gente te espera te espera ¡Gracias! ¡Gracias! Don Jorge, ¿esto está al público hasta el 31 de enero? Sí, la exposición de los instrumentos va a estar hasta el 31 de enero acá en el museo. Ya. Explicando cómo fue más o menos el proceso de construcción, los pros y los contras que encontramos en el proceso de fabricación, porque tuvimos que definir varias cosas, que imaginarnos cómo el luthier que fabricó esos instrumentos lo hizo, o sea, para poder crear la réplica de los instrumentos. Y claro, así que están todos invitados a que vengan acá al museo. La exposición va a estar hasta el 31. ¡Qué maravilloso! Yo quiero agradecer a don Víctor, porque nos dio una clase magistral a todo el mundo, a los televidentes y a mí. Quiero agradecer a un gran amigo y tremendo luthier, a don Jorge, también a David Cárdenas, que lo conozco, y a Constanza, una jovencita que tocaba maravilloso el violín, y no tenía conocimiento, y la felicito. Y muchas gracias por darme la entrevista el día de hoy en el programa Mirada Cultural. Los felicito. Gracias. Sí, gracias a ustedes, en realidad, por difundir todo esto, porque aquí, aunque no se note, hay muchas horas de muchas personas que han dedicado su tiempo, y es bueno compartirlo. Por supuesto, que lo puedan ver de distintas regiones. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias a la Corporación Cultural de Ancud, su presidente, don Carlos Gómez Miranda, a este canal, Canal del Sur, Canal Regional. Y nos vemos en un próximo programa de Mirada Cultural. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!